Hola, soy Arturo Vázquez de Nice, corro con el 95, nos encontramos en Tuxpan, Jalisco, en una carrera muy prometedora al parecer. ¿Qué tal? Yo soy Javier Álvarez, soy el C-22 del equipo MSG. Lo que más me gustó fue el paso en el río, porque hasta nos refresca. Se enfría la moto, nos refresca y a seguir con todo. La prueba especial, de las mejores, ya no es un circuito plano, sino había subidas, bajadas, arena, tierra. Hola, soy Victoria Valle del equipo Bulldog. La pista está muy padre, había dos ríos, uno muy grande con corriente, entonces había que pasarlo abajo de la moto. Y pues sí me di mi buen chapuzón, pero con este calor está bien. Y el resto de la pista, la verdad, se me hizo muy padre, con mucho ritmo. Así que me gustó, divertida, nada que diga odio el enduro ni nada, entonces muy padre. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Cabrales, vengo desde Mazatlán, Sinaloa. Corro con el número 51 con la Candibanda. Mis experiencias en la carrera, una pista con sus dificultades, un cruce de río algo peligroso por la corriente, muy seco el clima, pero con humedad y mucha piedra en la pista.